Estoy saliendo y de camino no contesta las llamadas Encima copas de vino ya contesta si me amas Esta noche salgo en fiesta sin que nadie diga nada Que rica la noche esta me esperan en la entrada Las botellas de champaña mil mujeres en España Me piensas cuando te bañas y mientes que no me extrañas Descurgando los recuerdos que guardaba en tus archivos Yo volviendo a lo mismo la puta y cuerno de chivo Nadando entre alcohol y tu recuerdo Cocaína en mi nariz, los labios yo me muerdo Mi pistola me acompaña y no me deja solo A nombre tuyo cuantos filis yo siempre enrolo No te voy a olvidar De ti voy a escapar De ti voy a escapar Codeína en mi vaso y tu nombre en mi brazo Hombre es como yo, escasos me canse de los fracasos Lo bueno y lo malo, ratos pensándote me maltrato Pa' olvidarte me arrebato Tu recuerdo me persigue cuando mordías Mi lengua pa' esta guerra ya no hay tregua Ahora extraño hasta la suegra Me persiguen estas perras Y yo que soy perro realengo Lo que me ha tocado vivir Ahora que no te tengo Tu rodeando mi cabeza Yo no se como tu piensas Pongo baking con las piezas Termino donde se empieza Cartajero en los piquenes Busco algo que me llene Amigos que ni me quieren Más mujeres que me hieren Nadando entre alcohol y tu recuerdo Cocaína en mi nariz Los labios yo me muerdo Mi pistola me acompaña Y no me deja solo A nombre tuyo Cuantos filis yo siempre enrolo No te voy a olvidar 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 No te voy a escapar 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 Me quedo, please Me quedo, please